¡Snow! ¡Snow! ¡Saludos, saludos amigos! ¡Cayó nieve! Todo está blanco Tú, no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Hay que usar la 4x4 No te recuerdo, amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Y que me vienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Con amor Regresa Te necesito tanto Te necesito tanto Te necesito tanto Te necesito tanto Yo no puedo más Que ya no puedo más Talca lo hay Mucha nieve, mucha nieve, bendiciones 2022, que todos sus propósitos en este año se les cumplan en nombre de Dios. Pero tú ya no estás conmigo, y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual, ahora tal vez tú no me amas, y yo te amo cada vez más.